... ... ... ... ... Cuidado, cuidado, cuidado Por el asfalto, el asfalto Voy a hacerlo por ahí Venga tío Bueno, nos vemos Cinco estrategas a meta Primero clasificado de los cinco kilómetros Torsal 702 Y continuamos recibiendo corredores Diez kilómetros son la vuelta más Diez kilómetros son la vuelta más Cinco kilómetros la vuelta Segundo clasificado de los seiscientos Dieciséis Cuatro ¡Vamos, pero la queda! Perdona ¡Vamos, pero la queda! ¡Vamos! ¡Vamos, pero la queda! ¡Vamos! ¡Vamos! de los transportadores pasar recordamos 10 kilómetros 1 a ver garras 5 kilómetros y tenemos ya el tercer clasificado de los 5 kilómetros dorsal 713 y 19 minutos 52 segundos más o menos ¡Gracias! ¡Gracias! En los 21 minutos de carrera, continúan pasando corredores, 10 kilómetros, una meta a gas, 5 kilómetros a meta. Tenemos un corredor más, entrando a meta, completando los 5 kilómetros, torsar 649. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No más? Archiramos bien la masa a la Americani, el paso por rueda. de los 10 kilómetros recargamos 10 kilómetros 5 kilómetros entramos ya a meta disfrutando de aquí la tercera carrera solidaria, verde y verdor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando en meta borsal 690 primera clasificada de los 5 kilómetros de esta tercera carrera verde y verdor ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuamos recibiendo corredores de la prueba de 5 kilómetros de esta tercera carrera, Verdes, Solidaria y Berlona. Vamos al 671, completando ahora los 5 kilómetros 28 minutos justos y continuamos recibiendo corredores. Cuando no le quedan mucho ya para que recibamos el primer clasificado de los 10 kilómetros. Nos al 568, Frank ahora entrando en meta, los 102 compañeras de arte físico. Nos al 99, 28 minutos y los 36 segundos. Gracias. A punto de cumplirse la media hora. Torsal, 476, Seba, entrando ahora en meta, enhorabuena. Torsal, 473, el club arte físico, completado también los 5 kilómetros, placer también Cavi. Y continuamos recibiendo corredores de los 5 kilómetros de la carrera. Vamos a animarle que se escuche Cáceres, animando a estos corredores que completan ahora los 5 kilómetros de carrera. Vamos a animarle que se escuche Cáceres. Venga, muy bien. Vamos a animarle que se escuche Cáceres, animando a los 6 kilómetros de la carrera. Torsal, vuelve a estar a punto ya de entrar, el primer clasificado de los 10 kilómetros. ¡Párate, párate! Y continuamos recibiendo corredores aquí en la línea de neta en el Parque del Príncipe de Cáceres. ¡Den un fuerte aplauso para todos estos campeones que completan los 5 kilómetros de carrera! ¡31 minutos cumplidos ya! Y continuan llegando corredores de todos los clubes que participan hoy aquí de Cáceres. Vemos compañeros de Crazy Runner, de Arte Físico, de Mejadas, de Extremadura-Terazló. ¡Así que se va a ganar el día de hoy, que se va a ganar la búsqueda de los clubes que estén llamadas a todos los clubes que participan en el Parque del Príncipe de Cáceres. ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! Aquí tenemos a Andrés un poquito, completando los 5 kilómetros de Canara, fuerte aplauso para ellos, ¡Que enhorabuena! 32 minutos y viene... ¡Que estáis listo! ¡Me dio tu número, Paco, tío! ¡Que estáis listo! ¡Que estáis listo! ¡Que estáis listo cariño! 5 kilómetros, entramos a mitad, 10 kilómetros, una vuelta más... 705, altas la meta, 125, 505... Vamos a por Teresa, dale un besito... ¡Que cariño! ¡Ya estamos aquí! ¡Negro! ¡BunRO! Si me caso es! Ve через... dorsal 666 jesús completando los 5 kilómetros de carrera 1047 159 y Garzal 706 y 656 continúa llegando corredores de la prueba de 5 kilómetros a punto de cumplirse de 35 minutos de carrera a punto de recibir al primer cuasiificado de la prueba de 10 kilómetros mientras continúan llegando corredores de 5 kilómetros vemos ahora a Carlos y a Sonia no, ven a Punta Nica y juegue y juegue a suelo aquí tenemos otro grupito a punto de completar los 5 kilómetros un fuerte aplauso para ellos la novena ahora Andarsal 100 36 minutos 10 segundos la que ahora Kiti y Manuela los 5 kilómetros ya tenemos aquí a punto de llevar el primer clasificado de la prueba de 10 kilómetros campeón de los 10 kilómetros Dorsal 62 David Tobar el aro bueno fuerte aplauso para él el tratamiento también el tratamiento también el tratamiento número 19 el tratamiento también oye, está aquí esperando segundo clasificado de la prueba de 10 kilómetros Antonio González segundo clasificado de la prueba de 10 kilómetros recordamos el campeón de la siena David Tobar que ha entrado en un tiempo de 36 minutos 34 segundos y continuamos recibiendo a corredores tres de los 5 kilómetros Francisco Javier y Miguel Ángel de Nueva Buena tres chicas nos han completado los 5 kilómetros fuerte aplauso para ellas son Ester y Vigilia tercer clasificado de los 10 kilómetros acá a entrar en meta Antonio Notena Panderón 38 minutos 28 segundos completa el podio de la prueba de 10 kilómetros hemos llegado en el cuarto clasificado de los 10 Javier Padron Javier Padroñero 38 minutos 58 segundos la bolsa de basura la bolsa de basura la bolsa de basura con agua con los 10 kilómetros la bolsa 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 el Gracias. 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 41 minutos de carrera cumplidos. ¡No! Tenemos ya en meta 6 corredores de la prueba de 10 kilómetros. Os recordamos el corredor ha sido David Tobar. El segundo puesto ha sido para Antonio González y el tercer puesto para Antonio Lucena. Ha sido el corredor de la prueba de 10 kilómetros. Y continuamos recibiendo corredores de la prueba de 10 kilómetros. Basta ahora donde salen 180. Sergio Manzano. ¡No! 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 Para completar los 10 kilómetros, entrando a Mienda, Frank Pérez, 43 minutos, 13 segundos. Contribuimos a otro hombre de las malas de la prueba, 10 kilómetros, versan 209. Demetrio, corredor. Contribuido, 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 corredor. ¡Gracias por ver el video! 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 San Almeida y Lorenzo. Juan Francisco y Lorenzo. También en dos al 103 y 183. ¡Venga, muy bien! Y Ángel completando también los 10 kilómetros. Un fuerte abrazo para él. 55 metros prácticamente ya cumplidos de carrera. Primeras botas de Lugia. ¡Venga, muy bien! Hasta 29, 300 corredores de los 10 kilómetros de la que se os hagan llevar a estos campeones. Enhorabuena a todos por completar vuestra carrera. ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! Gracias. 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 Vamos, Juan Carlos. Gracias. 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 Cuando lo meto la leyendo ya el 118, Pedro, enhorabuena. Dos chicas malas, ahora tres rojitas, enhorabuena, fuerte apoyo para ellas, nuestra familia, de la mano, enhorabuena también. Vamos, recibiendo corredores de la prueba de 10 puntos. Dos chicas malas, ahora tres rojitas, enhorabuena, seiscientos ochenta y cinco, fuerte apoyo para ellas, nuestra familia, de la mano, enhorabuena, buena buena. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estás, ya no puedes deponerte, ¿dónde vas? ¡Ah, si estuve loco por temerte! ¿Cómo no ibas a verte? ¿Quién te reía a verte? ¿Cómo no ibas a verte? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.